La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral INE del Distrito 03, Teresa Galván Barragán, dio a conocer que a partir del 1 de enero del 2019 perderán validez todas las credenciales que tienen vigencia hasta el 2018, por lo que invitó a la población en general a acudir al módulo de atención ciudadana a realizar la renovación. Tenemos un aproximado de 18 mil credenciales, son muchas credenciales las que pierden ya vigencia, ya tenemos bastante tiempo haciendo difusión precisamente para que los ciudadanos acudan al módulo de atención ciudadana a renovar su credencial para votar. Galván Barragán indicó que son aproximadamente 18 mil electores los que ya no podrán identificarse ante ninguna institución gubernamental o privada con su credencial del INE o IFE, por lo que reiteró que es importante acudir a la renovación del plástico para que no tengan problemas al realizar algún trámite. Resaltó que tienen que acudir antes del 24 de diciembre porque desde esa fecha hasta el 1 de enero el personal estará de vacaciones, por lo que recomendó prevenirse y acudir de lunes a viernes de las 8 hasta las 15 horas y los sábados de las 9 hasta las 13 horas. El módulo de atención ciudadana vamos a tener vacaciones del 24 de diciembre al 1 de enero del 2019, pues invitamos a los ciudadanos que acudan antes a renovar su credencial para votar. El módulo de atención ciudadana está abierto de lunes a viernes de 8 a 15 horas y el sábado de 9 a 1 de la tarde. Los requisitos para la renovación de la credencial para votar son acta de nacimiento original, comprobante de domicilio y una identificación con fotografía, pero en caso de tener la INE aún vigente, el interesado puede presentar esa. Los requisitos que requieren es acta de nacimiento original, comprobante de domicilio original y una identificación con fotografía, que si sigue vigente que van a renovar su credencial que terminación 18 antes del día 31 de diciembre, pues esa misma credencial les puede servir como identificación. Hay muchos medios de identificación, puede ser pasaporte, licencia de manejo, credencial de la escuela, certificado de la escuela, hay bastantes medios de identificación que pueden utilizar, en caso que no tengan ninguno es cuando se pide dos testigos con su credencial para votar. Eliud Patiño, Meganoticias.